Para brindarle a la comunidad un espacio distinto, rodeado de naturaleza, se hace una invitación especial para que el jueves y viernes santo los fieles católicos visiten el Mirador del Páramo de Sonzón y disfruten de los actos religiosos programados allí. Queremos invitar a toda la comunidad de Río Negro, del Oriente Antioqueño, especialmente Sonzón y sus pueblos aledaños a la semana en el Páramo de Sonzón. Como lo mencionábamos, las familias unidas por Cristo Rey queremos hacer una celebración con actos religiosos, donde queremos obviamente lo que es el jueves y el viernes santo tener algunas celebraciones. El día jueves tenemos una hora de oración a las 7 de la noche, posteriormente el día viernes estaremos en el Santo Viacrucis desde las 11 de la mañana y posteriormente pasaremos a las 3 de la tarde a rezar los 33 credos en honor a los 33 años de Cristo en la tierra. Entonces esperamos que todos nos acompañen. Vale resaltar, Miguel, que es un acto obviamente desinteresado de las familias unidas por Cristo Rey. No recogemos ofrenda, no buscamos beneficios económicos, simplemente queremos exaltar esta semana tan valiosa para muchas personas. Víctor Hugo Ayala nos cuenta qué son las familias unidas por Cristo Rey y cómo es este lugar de peregrinación. Son familias unidas por Cristo Rey, son varias familias, obviamente de Sonsón, de Río Negro, que son de Sonsón, pero ya son personas que están radicadas acá, que se unen obviamente y viajan eventualmente muy seguido al municipio de Sonsón a mantener el páramo en óptimas condiciones. Las personas que lo han visitado saben que el páramo en este momento es un lugar hermoso donde tiene una buena vista, afuera de eso pues los alrededores están bien arreglados, con jardinería, las estaciones están pintadas. Entonces todas estas familias se unen, se unen y deciden año a año celebrar pues obviamente la Semana Santa. Al espacio que cuenta con todas las estaciones del Viacrucis se le hace un mantenimiento periódico con los recursos de las mencionadas familias. Gracias.